Frío Beer presente en Brumaster 2023. ¿Cómo estamos David? Todo muy bien, todo muy contento. Grace, ¿cómo están ustedes? Hola Topi. Bueno, felices acá de estar nuevamente en el séptimo congreso. Muy contentos con la convocatoria, mucha gente, muchos nuevos cerveceros que estamos viendo acá. Y bueno, la verdad que felices. La organización un lujo, como siempre. Los chicos siempre con cositas nuevas, siempre con todos los detalles. Y nada, felices. A disfrutar. Bueno, hagamos un mínimo paneo. Me encanta que estoy viendo acá diferentes tamaños, diferentes medidas. Siempre Frío Beer dando la solución en frío para pequeños, grandes, medianos. Sí, a ver, estamos trayendo nuestros equipos, como siempre, toda parte de nuestra familia, de nuestros pequeños mini chiller que son para home brewer, hasta potencias que pueden abarcar a mediados y grandes potencias. Y tenemos todo, una solución, llave en mano, siempre. Detalles, cada vez de más eficiencia y menos complicada, la parte de control de estos equipos. Sí, lo que buscamos es una solución para todos los cerveceros. Que el cervecero encuentre en nuestros equipos una solución sin tener que estar pensando. Tenemos una mesa de ayuda 24-7. Si el chiller tuviera algún problema, levantan el teléfono y del otro lado hay alguien que los va a estar asesorando. Y todo eso está incorporado en nuestros chiller. Nuestros chiller tienen toda la información para poder brindar una asistencia a distancia. Hoy tenemos equipos repartidos en todo el país que tienen esa posibilidad. Si surgiera algo, nosotros de manera remota los podemos estar asistiendo y que nuevamente la fábrica esté en marcha lo antes posible. Estamos hoy trayendo dos de nuestros chiller de la pequeña familia, nuestro mini chiller para home brewer y un chiller de 3 HP para pequeñas producciones. Pero tenemos equipos para todas las potencias y todas las medidas de cervecería, siempre hablando un llave en mano.